Hola familia de Inter, soy Pablo Algorán y os mando un besito muy fuerte y os dejo con un trocito de tanto que dice así Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así Un besito, chao Un besito, chao